Venían a hacer performance, vosotros os imagináis que estáis soportando a Pablo Iglesias, que era soporífero. Y llega de repente, Errejón, da como un golpetazo a la puerta, y se ponen a hacer una performance. Bueno chicos, ¿qué vídeo tenemos hoy? Es un vídeo sobre Errejón, en el cual se hace lo interesante como siempre, lo intento hacer. Pero no solo a ver lo consigue, por no decir que nunca. Voy a intentar hacer un vídeo lo más constructivo posible. Esta vez de verdad, porque se me calienta la boca con esta gente, y luego me denuncian masivamente, como ya hemos podido ver. Entonces está la cosa ahí un poco que hay que tener cuidado, ¿no? Últimamente. Bueno, me pasaban un vídeo, que es de un canal que se llama La Canadiense, como todos estos canales progres de una gran afluencia de público. No tiene público. Bueno, y traen a gente como Rubén Hood, Íñigo Errejón, o sea, gente de este estilo, que os podéis imaginar. Y resulta que se pone a hablar de nosotros sin nombrarnos. Yo dije, mejor no lo hago porque me puedo calentar con Errejón. Y todo el mundo, sí, sí, hazlo, hazlo. Bueno, pues al final lo he hecho, me han pasado cortes, yo el vídeo no lo había visto, y digo, bueno, me voy a poner a ver el vídeo. Y me pongo a ver el vídeo y ha sido como. ¿Cómo eres tan sinvergüenza, Errejón? O sea, ¿cómo eres tan sinvergüenza? Voy a poner el inicio del vídeo. Vengo de una militancia tradicionalmente muy reacia, muy desconfiada de los partidos. Di cuál es esa militancia. Dilo, 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 dilo. Bueno, pues lo voy a decir yo, porque yo sí te conozco de esa época. Él era de las juventudes anarquistas, de las jajas, ¿vale? Y su actividad principal era ir a pintar en casas de gente, en la sede de Ikea Unida de la Urbanización Rosales de Husemburgo, que era por donde se movían, etcétera, etcétera. Es decir, esa era su actividad. Entonces yo me acuerdo en esa época, porque nosotros nos llevamos muy mal con ellos. Yo soy más joven que él, entonces yo es más de cuando ya estaba en el colectivo 1984, que os podéis imaginar cómo era eso. O sea, era... no sé. O sea, había la gente más selecta, os podéis imaginar. Bueno, y ya estaba empezando a ser progres. Y yo me acuerdo de esa época y el discurso que llevaban, ¿no? Y gente con la que yo he tenido problemas, sobre todo en la universidad, con los años, luego algunos me han escrito y me han dicho, ¿qué razón tenías? Porque yo decía, este tío es un vendido, este tío es un sátrapa, este tío lo que quiere es subir, este tío no tiene principios, solo le importa mandunguear, donde pueda mandunguear, allá que va, le da lo mismo 8 que 80. Y ellos, no tienes ni idea, eres un estalinista malvado, nada así, ¿no? El típico, eres un estalinista de mierda, no tienes ni idea. Íñigo, Íñigo le llamaban. Bueno, en el barrio todos le llamábamos Moñigo. O sea, era su apodo de guerra. Pero bueno, Íñigo es un tío que no sé qué. Bueno, pasaron los años y varios, ¿eh? Varios, no uno ni dos, o sea, más. Me han escrito y diciendo, ¿qué razón tenías, cabrón? Y yo, ¿eh? Calo muy bien a la gente, amigos. Calo muy bien a la gente. Pero me hace gracia que se hace como el interesante y es como, tío, eras de un grupo, típico grupo de piñeros, de gente muy insegable. De que tú los ves y dices, tienen problemas, ¿sabes? Tienen problemas en la vida graves. Y ahora que los conozco de dentro, quiero decir que... No, los conozco de dentro no. Mandas en uno. O sea, no los conoces de dentro. Mandas, mandas. Eres el jefe. O sea, no digas como de, no, yo pasaba por ahí y bueno, no me gustan los jerseys, pero me tuve que poner uno porque hacía frío. No, tú tienes la p***a fábrica de jerseys, ¿vale? O sea, no vayas por ahí. Pues que con toda la razón. Los partidos son máquinas terribles. Son máquinas terribles en mis manos. Está así, de verdad. Es que es ridículo, ¿eh? Es que p***o Milhouse. Lo que pasa es que son máquinas terribles, a veces útiles para disputar una parte del poder político. La parte que se vota. La mayor parte del poder no se vota. Pero la parte... Hacen los interesantes. Está en el... La mano negra. Es que, rejón. ¿Quién te puede comprar el discurso? ¿Quién? ¿Quién hoy, 2022, te puede comprar esa mierda de discurso? De verdad. El rollo tenebroso de... El poder oscuro. Lo único que hace es emborronar más las cosas para que la gente no se dé cuenta de quién manda realmente. Ya sabemos que los pintamonas que hay en el parlamento no son los que mandan. Y los que mandan son los empresarios que les financian y que dominan lo que hacen y lo que no. Ya lo sabemos, errejón. Deja ya ese rollo melodramático de engañar a gente. Por favor, ten un poco, un mínimo, una milésima de dignidad. Que sé que en tu caso es complicado ya a estas alturas, pero inténtalo por lo menos, ¿no? Que parezca que lo estás intentando. Qué tío, eh. Los partidos a veces son útiles, pero son herramientas terribles y toda la desconfianza de la que en el Movimiento Libertario... En el Movimiento Libertario te odian a morir, errejón. Les has traicionado. Te has convertido en lo que prometiste combatir, de verdad. Errejón, eres un burócrata de un partido. Que estás ahí chupando del bote. Porque ni siquiera eres de un partido radical. Que de verdad... No, es que eres uno más y eres el partido verde ya casi. De verdad, eres el partido verde y de los funcionarios progres. Ya está, retírate. Retírate. A ver si te sale mal el juicio ese que tienes. Sale la verdad, porque es la verdad. Y te vas a tu casa. Y nos dejas en paz a todos. Que eres muy pesado. Luego, digamos, en lo que llamábamos entonces el área de la autonomía, cultivamos hacia los partidos. Es que no le conocéis. No le conocéis entonces. Yo me acuerdo cuando ya decían, no, los autónomos. Dos días estuvo ahí. Dos. Dos días. Enseguida ya, me acuerdo yo, en la facultad. Ya empezaron a mover que si contra poder. Que si me voy enchufando por aquí. Que si me hago amigo de no sé quién. Que si no sé quién termina siendo el rector y nos enchufa. Que si mi amigo Pablo Iglesias me lleva a hacer... Es que yo me acuerdo. Que venían a mi clase. Yo me iba. Yo decía, me voy. Me voy, me voy. Porque esto es ridículo. Venían a hacer performance. Vosotros os imagináis que estáis soportando a Pablo Iglesias. Que era soporífero. Y en mi clase estaba el Héctor Meleiro. La Raquel Huerta. La Raquel Huerta que luego ha sido diputada. O sea, ese tipo de gente, ¿vale? O sea, ese tipo de gente que yo los conozco desde el instituto. Bueno, están en clase y estoy ya aguantándolos ahí en plan de Dios que insoportable. Y llega de repente, Errejón. Da como un golpetazo a la puerta. Y se ponen a hacer una performance. De que Pablo Iglesias es el profesor viejo malo de la facultad. Y Errejón es el joven revolucionario en mayo del 68. Eso lo he vivido yo. Y Errejón diciendo, ¡Usted! ¡Usted es un racionario! En plan así, en medio de clase. Y coger yo y decir, coger los libros y levantarme e irme en medio de la performance. Pasando por el medio, ¿sabes? Mirándoles mal. Y Errejón, ¡Esto lo hace por envidia! ¡Porque soy profesor! Y él no. Y es como, tío, estoy estudiando la carrera. Tú no eres profesor. ¿Vale? Tienes un amigo que es profesor porque le han enchufado por ser un lameculos. Fin. O sea, tú no eres nada. Tú sigue con lo tuyo. Vete a Bolivia, anda. Date otra brigada revolucionaria de tocarte los m***os allí y ya está. No nos cuentes más. Y se enfadaban. Se enfadaban conmigo. Luego decían que les reventaba las asambleas en las huelgas porque ellos querían pactar con el rector y yo quería hacer huelga. Y es como, no, el reventa huelgas eres tú. Pero así eran los Errejóners. Y en esa época ya no iban de autónomos ni de nada. Eran de chupar del bote. A la vez, incluso antes de esto, estaban con lo del colectivo 1984 en la Rosa de Luxemburgo. Y eran ya iguales. Eran los lamebotas del que llevaba la asociación del barrio, el que les dejaba los locales, el que les dejaba montar las fiestas, etcétera, etcétera. Y ahí estaban chupando el bote ya desde sus inicios. La gente cree que Errejón era, no sé, en la intifada por Madrid y luego ya de repente más Madrid, no hay Podemos. No, amigos, no. O sea, hay una gran cantidad de años entre medias que ya era el típico que está ahí todo el rato para rascar. ¡Todo el rato para rascar! Y es que es la verdad. Eran la asociación de vecinos, lo fue en la universidad, lo ha sido en todos los sitios. Y cuando se acercó al autónomo y iba de anarquista, era porque era lo que estaba de moda allí. Y ya está. O sea, si no hubiera estado de moda no hubiera ido. Porque le da igual. Es marxista de Groucho Marx que dice cosas y la gente se ríe de él. Y ya está. Es que ya ni lo de los principios. Ya está. Se ríen de él y punto. Aunque con Groucho Marx era con él, ¿no? En este caso es de él, netamente. Y esta es la realidad de Errejón. Es que, de verdad, es que si yo contara, si yo hablara, es que me van a tirar el vídeo si me van a contar historias, pero yo he vivido muchas historias. Con Errejón, con su hermano y con todo ese grupo de gente. Y son casi todos diputados, de verdad. Es que es... No sé. Yo le decía, pero 10 años antes de que pasara. De tú te quieres colocar. Eso es lo que quieres. ¡Mentira! ¡Jamás tocaré un cargo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Él y otros 25. ¡Ahí están todos! Si se han colocado, todos. No hay ni uno que no se haya colocado, por favor. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de personajes! De verdad. Eh... Teníamos razón sin saberlo. Teníamos razón sin saberlo, dice el tío fantasma. Mira, de verdad. Hace casi un año empezamos este proyecto audiovisual en el cual señalábamos... Duro, eh. Duro este tío hablando, eh. Pero duro, duro, eh. Las deficiencias en materia laboral que tenía la gente que nos rodeaba. Ahora hemos podido ir al Congreso de los Diputados a que un político nos explique su realidad laboral. Lo cierto es que nos tiramos el triple de... ¡Wow! Nos tiramos el triple. Son malísimos. Hablarle por Instagram a Ñigo Errejón y nos dijo, pues veníos y hacemos una entrevista. Así que... ¡Dentro vídeo! Apenas está todo preparado, eh. Apenas, apenas. Fue fortuito. Fue así el destino. Bueno, Ñigo, muchas gracias por venir a la canadiense. Y dice, gracias por venir a la canadiense. Y pone, más país verde o seco. Obviamente, no han ido a la canadiense. Vosotros habéis ido donde está él a su despacho. Porque él es demasiado importante para ir a ningún sitio. Parece que se os olvida. Y fijaos que tiene como unos folios que pone la canadiense y va con la camiseta. Es como, madre mía, tío. Madre mía. Pero bueno, hoy no nos centramos en ellos. Hoy nos centramos en... El Rajón. Venir a la canadiense y acogernos esta vez tú a nosotros que hemos venido al Congreso de los Diputados. Gracias a vosotros por acercaros. Claro, claro, Rajón. Apenas te lo ha preparado alguien de tu equipo esto. Apenas, apenas, eh. Apenas. Has sido tú, tío. Eres un tío cercano, tío. Campechano, como lo que Juan Carlos, el rey. Eres un tío cercano. De hecho, se ha visto. De hecho, en los juicios que tienes, o sea, en lo que te acusan y demás, se ha visto que eres un tío cercano, de verdad. Lo primero que te queremos preguntar es que, bueno, todos sabemos tu trayectoria política. No, no lo sabéis. Eso es el problema. Que la gente no sabe su trayectoria política. Pero es que, de verdad, todavía no. Pero cuando seamos más conocidos habría que hacer un especial de Íñigo Rejón al descubierto y contar todo. Todo. Eres un personaje público, pero ¿qué hay del joven Íñigo de Rejón? ¿Has tenido algún trabajo precario? Esto es buenísimo, de verdad. Es que ahora se tira 10 segundos pensando, de verdad. No, obviamente, no ha hecho nada. Mira, es que, fijaos, es buenísimo. Fijaos la cara de Rejón, ¿eh? Sí, yo he trabajado, bueno, me imagino que como todo el mundo, he trabajado, pues trabajé una temporada, por ejemplo, en el Héroe y Merlín, en la campaña de Navidad, que era básicamente cambiar cosas de sitio, como reordenar las estanterías. Mira, 15 segundos tarda en decirlo. Una campaña de Navidad, dice, madre mía. Bueno, nosotros sí sabemos lo que es un trabajo de ese tipo. A lo mejor el Rejón lo ha tenido que buscar en Google. De verdad, es que es verdaderamente de coña este tío. Dice, el joven Íñigo Rojón, pues era igual que ahora, de verdad, tiene la misma cara. Parece que tiene entre 13 y 47 años, o sea que sigue pareciendo la misma edad. Es que yo me acuerdo de la época que iba con Harrington, una Harrington que era 10 tallas más grande que la suya, que sería una S, la que llevaba y la que debía llevar él debía haber sido niño de 12 años, pero de verdad, espectacular esa época. Esa época fue espectacular. Bueno, no me voy a poner a contar batallitas ahora porque si no me van a echar la bronca, porque mira, llevo ya 14 minutos de vídeo casi y no he empezado con el vídeo que me ha pedido Pau, que me han hecho unos cortes, pero claro, es que yo me empiezo a ver esto, veo estas cosas y claro, como no voy a reaccionar a ello. Bueno, voy con lo que me ha cortado Pau porque si no me pongo y es que me hago un vídeo de una hora en los dos primeros minutos de su vídeo, así que voy a intentar ir a lo que según Pau está el meollo. Yo creo que para mí el principio es donde más estaba, el joven niño de Rojón. Sería el mal de ¿cuál es la palabra que más te define, Rojón? Sería tuepa, tuepa. Entonces, yo entiendo que la gente me diga joder, me encantaría lo de los cuatro días, pero es que ojalá pudiéramos comenzar porque se cumplan las 40 horas y yo le digo pues las dos. Hacen falta más inspectores de trabajo para que se cumpla la ley, para que los empresarios no se salten la ley. Sí, también hay que proteger a esos inspectores de trabajo porque luego hay algunos que los obligan a avisar al empresario. De hecho, eso pasa en las grandes empresas. Impongan condiciones abusivas y al mismo tiempo hay que ir avanzando más. Esos avances a menudo son desiguales. Los sectores más organizados o con más fortaleza a menudo avanzan más que otros sectores. Claro, que pueden hacer fuerza, en el Rojón. No sé por qué te sorprende esto, la verdad. Pero cuando esos sectores avanzan, tiran de los otros. No sé hasta qué punto es así. Yo creo que lo que hace falta son sindicatos combativos y que realmente estén mirando por los derechos de los trabajadores y que luchen y que hagan huelgas y procesos combativos para garantizar esos derechos. De hecho, esto que está diciendo del tirar y demás, eso va en contra de la estrategia que tiene Más Madri, Podemos, etcétera, los propios sindicatos, UGT y comisiones, que lo que hacen es negociar siempre. Negociar es una posición de debilidad y hacen chanchullos entre partidos políticos y lo que habría que hacer es conquistar las cosas. Por lo tanto, bueno, pues ya podéis imaginar lo que pienso de las acciones que tiene el partido de Arrajón a la hora de... Bueno, que en realidad lo que hace es seguidismo de Podemos porque es Podemos y el PSOE, ¿no? Los que hacen estos chanchulleos de las negociaciones, etcétera, y normalmente siempre son a la baja y en contra de los trabajadores. Así que lo que está diciendo Arrajón pues es un poco de hecho los avances en libertades, porque esto es un avance en libertades, no compiten entre sí. Se ha puesto muy de moda. Ahora hay algunos sectores que se dicen de izquierda y que en realidad son reaccionarios que dicen que, no sé, que si te preocupas del feminismo o de lo LGTBI no te puedes preocupar de las cuestiones de clase. Bueno, creo que Arrajón tiene un problema de comprensión, ¿vale? Es que hay luchas de estas, que en realidad no son luchas, es decir, es seguir los mantras que vienen de Estados Unidos y por lo tanto pues eso es reaccionario. Sí, Arrajón, eres un reaccionario. Aunque te des besos con Carmen en un acto público y, no sé, y hagas bailes estúpidos, sigues siendo un reaccionario. Te vistas como te vistas. Piensa como una Harrington 7 tallas más grande que la tuya o como Milhouse. Da igual, o sea, tu esencia sigue siendo la misma. En España no hay discriminación por tu orientación sexual ni nada, o sea, eso es irreal. Entonces, hacer que, separar las luchas y que tengan una dirección totalmente prosistémica efectivamente es algo reaccionario y va en contra de los derechos y del avance social y el progreso en general y también, por supuesto, por lo tanto, del de la clase trabajadora. Entonces, esto que estás diciendo es una jipollez. Es como echarle la culpa de que crezca la derecha radical a que, bueno, que hay rojipardos, ¿no? No, esto no funciona así. No funciona así. O sea, hay unas condiciones materiales y hay unos problemas y unos errores que se están cometiendo por parte de la nueva izquierda a la que tú formas parte que fomentan y facilitan que eso se produzca. Y son los errores también que cometéis vosotros. Entonces, echarle la culpa a un hombre de paja que hacéis, ¿no?, externo, para no hacer autocrítica y ver que lo que estáis haciendo es una mierda, pues eso dice mucho de vosotros. ¿Por qué? Si eso es también... Como si las personas solo pudieran sufrir por una cosa. Y si tú eres precario... Porque eso no pasa. ¿Y qué es eso de ser precario? O sea, yo entiendo la depauperación de la clase trabajadora, sí lo entiendo, pero es que eso de los precarios como si fueran una clase social, eso solo demuestra lo que realmente quieres hacer, que es pintar de color y no es una cosa, hacerlo pasar por lo que no es. Y eso es a lo que se dedica el rejón. El rejón es un maquillador. ¿Y a la vez de ser precario sufres discriminación por tu orientación sexual? ¿Qué pasa? ¿Que hay un sufrimiento que vale más que el otro? Hay una contradicción principal y otras secundarias que surgen a partir de la principal, sí. Efectivamente, el rejón. ¿O que si te preocupas por un sufrimiento dejas el otro descubierto? Pues en vuestro caso sí, porque lo que hacéis es hacer cosas en contra de esa opresión de clase. Y lo que hacéis es mitigar, conciliar y por lo tanto tenéis posiciones interclasistas. Entonces, una posición interclasista frente a una opresión que es de clase, usando un poco lo que os gusta decir a vosotros a veces, es posicionarse con el poderoso. Con el poder. Así que sí, el rejón. Esto es de primero, de no ser un normal, pero veo que tú a veces te cuesta todavía. Por cierto, estos que dicen esto nunca se... Yo no le veo en las cuestiones estas como de peleas materiales. Es que es muy difícil estar en los pactos de gobierno cuando no estás en el gobierno. Es muy difícil estar en los pactos de los burócratas cuando no eres un burócrata. Pues para ti es sencillo, no te coges la cabeza en plan de pero si yo estoy, claro, porque tú eres un vendido. Pero no es la situación de todo el mundo. Nunca he entendido esta especie de pelea como entre lo material y lo simbólico. Si a ti volviendo a casa te parten la cara por ser tranquilo... Eso no pasa. No pasa. O sea, no es una generalidad. Ha pasado concretamente, pero en casos concretos, pero no es una generalidad. Como si te parten la cara por tener un reloj bueno y que te lo quieren robar. O te quieren partir la cara por rojo. Pues mira, esas cosas pasan. Esas cosas pasan. O sea, me han pasado muchas veces, ¿no? De que hay gente que lo han intentado pero es un caso concreto. No es lo normal. La gente va por la calle y no le pasa eso a todo el mundo. O sea, o una mayoría. No es real. Esto es coger una cosa concreta e intentar hacerlo pasar por una generalidad. Lo cual creo que es de una inteligencia mental, no sé, a niveles estratosféricos. ¿Eso es simbólico? Joder, que te pegaron un puñetazo no es muy simbólico, es bastante material. Bueno, pues a ver qué dices tú en el juicio ese que tienes, ¿eh? A ver, a ver lo que es simbólico y lo que no. Es que digo lo del juicio porque yo he visto el vídeo de cuando ya se va, porque yo le conozco y sé cómo actúa. Cuando ya se va y se da la vuelta y se pone como a encarar y a decir así, yo lo hablé con un chico de la facultad que es anarquista, él sigue siendo. Y me dijo, qué tonto es. Es que 100%. ¿Me qué tonto es? ¿Por qué hace eso? Lleva haciendo lo mismo 15 años. Y yo dije, sí. Efectivamente. Y yo por eso creo lo que creo respecto a toda esa historia, aunque no salga, porque le he visto reaccionar así muchas veces. Entonces, es como una más. Bueno, pues a ver qué dice, a ver qué dice, aparte de que es un montaje cuando sale luego en el vídeo ahí. Veremos a ver qué dice Errejón sobre lo simbólico. Además, es algo que es muy ajeno a la tradición histórica del movimiento obrero. Él lo único que sabe de la tradición histórica del movimiento obrero es, que es uno de los principales representantes, él está muy versado en la figura del esquirol traidor, ¿vale? Del vendido, que quiere pactar con la patronal porque se pueden llegar a acuerdos y los de arriba y los de abajo, pero en el fondo los del medio, pues él es eso. O sea, él es eso. Y aquí se ve claro. En España, la corriente más importante del movimiento obrero, que fue la corriente libertaria. La corriente libertaria, dice, como si él fuera parte. Es que es de coña. Tú, es que no eres ni socialdemócrata ya, Errejón. Tío, de verdad, retírate, estás acabadísimo. Al mismo tiempo que liberaba tiempo de trabajo luchando por las ocho horas, creaba ateneos naturalistas y nadie les llamaba postmodernos. Pero es que no eran postmodernos. Vosotros os imagináis a Durruti o a la gente de la pistola obrera de Barcelona. ¿Os imagináis con el tema queer y todo esto? A Durruti, que miraba las declaraciones que hacía y lo que hizo en el frente con... Tanto que les gusta esto en la regulación, lo que hizo con las prostitutas en el frente, que las he hecho a todas bajo amenaza de... Ya sabéis de qué. Es que los anarquistas de verdad son profundamente antipostmodernos. Que a mí no me gustan, pero eso hay que reconocérselo. O sea, es que está hablando de gente a la que él ha traicionado y que representa Errejón la traición y lo peor que deriva de ahí. Era tener naturalistas para que los obreros conocieran la naturaleza, la experimentaran, amaran su tierra, creaban talleres de educación sexual, creaban grupos de teatro, creaban grupos de discusión, creaban prensa... Es que me está viniendo la imagen de un Ruti echando a las prostitutas del frente. Y él va, sí, talleres de educación sexual, no sé qué, pero ¿qué educación sexual era? ¿La que defiendes tú ahora? No, claro que no. Grupos de teatro, muy bien, y los comunistas también, ¿y qué? ¿Eso les hace algo? No. De hecho ellos han fomentado la cultura. Tú estás defendiendo que venga la cultura estadounidense aquí. O sea, por favor, Errejón, te estás tirando piedras contra tu tejado, lo cual es una constante y algo natural en tu desarrollo. Pero es que ya llega un momento en que das mucha pena. Creaban talleres de educación sexual, creaban grupos de teatro, creaban grupos de discusión, creaban prensa... ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver eso con la mierda que hacéis ahora? ¿Que estáis al servicio de corporaciones? ¿Qué tiene que ver esa gente que se buscaba la vida y sacaba las cosas y creaba estructura contigo que lo que haces es poner el cazo? ¿Qué tiene que ver esa gente contigo? Esa gente no eran liberales, tú en el fondo sí eres un social liberal. Me cabrea, de verdad, me cabrea y mucho. Esa especie de creencia de que en realidad solo los salariales materiales y lo otro es como simbólico... Es que vosotros habláis de que el ser mujer es algo... sentido. O sea, ¿qué estás contando, Errejón? De verdad, que es que te desmontas a ti mismo todo el rato. Es que es muy ridículo. O sea, no tiene un asesor que le diga, Errejón, échate una siesta, por favor, campeón, ya está, descansa, ea, ea, ya está, bonito. Es que, ¿lo necesita? Lo necesita. Es una cosa que va en contra de todas las tradiciones del movimiento obrero. Es al revés, cuando se avanza en una cosa se puede avanzar en las otras. Sí, se llama acumulación de fuerzas, ¿vale? Para la transformación de la sociedad. Es decir, tú realizas una lucha reformista, como puede ser la sindical, en la cual consigues pequeñas mejoras y que eso sirve para acumular, es decir, para crear estructura y experiencia, etcétera, etcétera, como escuela de guerra, como decía Marx, precisamente para la transformación de la sociedad, la revolución. Bien, pero entender que cosas parciales van a hacer que lleguemos a la sociedad perfecta, eso, a ese socialismo democrático, etcétera, eso es lo que decía Bernstein, ¿vale? Que es una de las personas que destruyó y contribuyó a debilitar el movimiento obrero. Por lo tanto, lo que estás diciendo, Errejón, no tiene ningún sentido a nivel histórico. Estás haciendo el cuñado porque la gente que te está oyendo no tiene conocimientos de historia del movimiento obrero y te están dando palmas. Porque lo que necesitamos son ejemplos de avances. Sí, como el de la URSS, por ejemplo, pero no te voy a decir nunca nada de eso. Lo que más necesitamos es ejemplos de que cuando una lucha es exitosa le diga a las demás. ¿Ven ustedes? Esto se llama Ciencia ficción, ¿vale? Hay libros muy buenos, aquí tengo uno que me voy a leer pronto, este, que es mucho mejor que las historias de Errejón, os lo recomiendo. Furias desatadas, Richard Morgan. Es mucho mejor que las tonterías que dice Errejón. Por lo menos es entretenido. Luchar merece la pena, se puede ganar. Luchar, no sabes ni lo que es eso, Errejón, ya ni sabes lo que es. Ya no lo conoces ni para traicionarlo, ¿sabes? Ya lo tienes lejos, ya lo tienes ahí lejos. Bueno, he intentado moderarme al máximo y no hablar de más. Entonces, bueno, yo creo que más o menos me ha salido. Alguna censuría me meterán, pero más o menos ha salido. Creo que ha quedado un vídeo bastante entretenido. Os quiero volver a insistir, que lo dejo en la descripción, la newsletter, porque me está intentando cerrar el canal, entonces yo os recomiendo que metáis vuestro correo ahí y os llegarán las novedades una vez al mes y luego cuando hago cosas especiales, por ejemplo, he sacado audio relatos, que son relatos como capítulos de libro que escribo yo, literario, aunque yo meto política en todo, pero es literario. Pues os mando un mail a lo mejor cuando lo suba diciendo, mira, he subido esto, tal, tal, tal. Me cierro en el canal mañana, pues cojo y digo, mira, los vídeos los voy a subir a tal sitio. O sea, eso es lo que hago con la newsletter. Así que yo os recomiendo que no cuesta nada que metáis el correo y ya está. Y además estamos currándonoslo para hacerlo bastante profesional y que no sea solo ya solo mandar una cosa, sino que pueda ser interactivo. O sea, nos lo estamos currando. Pero para la gente que no quiera simplemente pues le llegan los mails y ya está. Así que yo, que además nos los curramos un montón, ¿eh? Yo os recomiendo encarecidamente que os suscribáis a la newsletter, ¿vale? Para mí va a ser la herramienta principal, es lo que voy a priorizar por encima de todo, porque es lo que me permite decir dónde hago las cosas. Entonces a mí me facilita mucho el poder llegar a la audiencia, porque me metieron un strike aquí, me censuraron el canal durante una semana por denuncias masivas y claro, hice vídeos en otros sitios pero la gente no lo vio, porque aunque algunos me seguís en redes, me sigue mucha menos gente en redes que en YouTube. Entonces necesitaba contároslo, pero no podía. Entonces yo os recomiendo que os suscribáis a la newsletter, porque así, si pasa esto, os digo, lo voy a subir a tal canal, lo voy a subir a tal sitio, porque yo el contenido no dejo de hacerlo. O sea, a mí aunque me cierren el canal yo voy a seguir haciendo las demás cosas. Pero la cuestión es, ¿dónde? Pues eso es lo que os quiero contar. Así que muchas gracias y como siempre, ¡a seguir dando guerra!